qué onda qué onda amigos cómo están soy skyler y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal tenemos esta vez apertura de sobres ya en la ya hicimos una reseña en un vídeo anterior sobre el álbum ya se los mostré que está fabuloso está increíble y este es nuestro paquetón de sobres así que vamos a empezar de una vez con las aperturas vamos a abrir con cuidado el sobre porque viene aquí un card y no quiero que se rompa no quiero terminar rompiéndolo así que con cuidado siempre guau esta es una figura como que metalizada de mickey que tenemos acá este es parece o no es no no es parecía de de la parte de los cómics de la parte del mickey explorador acá tenemos a mickey tres mosqueteros qué gracioso están muy bonitas las figuras esta sí es parte del cómic nuevo está troquelada este es especial acá tenemos parte de un rompecabezas este es del fantasma no sí correcto están muy bonitas las figuras acá en la parte de atrás como pueden ver dice hecho en italia son figuras italianas y el card que nos ha tocado es el de pluto es el x 17 de 36 vamos con el siguiente sobre entonces que tenemos acá a ver tenemos un card y cuántas figuras viene acá cinco se supone si es correcto son cinco figuritas las que vienen este card es de wow es mickey pero parece que es como el como que el detective sin cartas detective x 21 es el x 21 que tenemos figurita de mini que este es del cómic muy bien figurita troquelada todas las que tienen este este marco celeste me estoy dando cuenta que son las troqueladas las que van en los en la parte del nuevo cómic agencia de detectives guau es un arte antiguo está en blanco y negro si es de las primeras la número 26 que tenemos acá es una banda que está tocando en medio del campo la número 8 y acá tenemos a mickey está echándose una siestecita y acá tenemos parte de un rompecabezas hay rompecabezas grandes no me había fijado tiene acá dos lados para completar o sea que son al menos cuatro partes cuatro figuritas vamos a ir con el siguiente sobre y nos han tocado guau esta vez nos han tocado más todas a cuatro troquelas para completar la historieta estas si voy a tenerlas que pegar con mucha calma porque va a requerir de paciencia para poder calzar bien todos los bordes de la figura acá están haciendo alguna exploración en la montaña el intrépido mickey o acá se les ve como sombras que están haciendo acá están muy muy bonitas las figuras de mickey mickey el pato donald y goofy o triblín como recuerdo que se les solía decir y acá tenemos el card 30 el card número 30 momentos inolvidables vientos de cambio están muy bonitos los cards y las figuras que tenemos acá vaya es el primer card repetido si este ya nos salió en otro sobre tenemos nuestro primer repetido en cards acá tenemos figuritas más figuritas troqueladas para la para el cómic y este personaje quién es es un personaje femenino pero no parece mini parece mucho más alta de lo normal quién será me pregunto acá tenemos aventuras bajo el agua en el mar en búsqueda de algún tesoro si efectivamente acá tenemos más figuritas de los del cómic que viene en el álbum o estos parecen que parecen como que vikingos si están en un barco con el siguiente sobre y que tenemos wow tenemos nuestro primer card de mini 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 mouse styles el x 11 están gruesitos los cards están muy bien ah ahora tenemos nuestro primer holograma de pluto va va se ve bastante bien va a quedar fabuloso cuando lo peguen en el álbum que tenemos parte de otra de otra imagen más grande otro rompecabezas rompecabezas más aventuras acá está cocinando el ratón mickey acá tenemos una figura más para el cómic y parte de otro rompecabezas y parte de otro rompecabezas hay varios rompecabezas acá vamos a abrir un último sobrecito ay no puede ser no me digan que está repetido a ver ah ya parecía parecía amigos me pareció genial dice de carta de detective la x 19 elemento de sorpresa más figuras acá de nuestro ratón mickey más troqueladas para la historieta perfecto no están nada mal las figuras o nuestra primera troquelada repetida está muy pero muy bien estas sí las voy a las voy a ir pegando fuera de cámara porque necesito mucha paciencia para que queden muy bien yo no soy tan bueno pegando estas figuras así que los dejo amigos muy bien hasta aquí el vídeo de hoy gracias por acompañarme en esta apertura como pueden ver las las figuras están increíbles se las recomiendo colección en el álbum aunque sea en el álbum tapa blanda y bueno amigos no se olviden de dejar un me un like y compartir el vídeo con todos sus amigos y hasta la próxima hasta la próxima dos y hasta la próxima Gracias.